El Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Celaya de Santa Rosa de Lima desarrolló su Juegos Intramuros 2023 en el Estadio Ramón Flores Berrillos de dicha ciudad. Como parte de la formación de cada uno de los jóvenes estudiantes, es adquirir los conocimientos necesarios para afrontar su vida profesional. Sin embargo, es importante que estos mismos tengan un espacio de sana convivencia y realicen deportes para que su cuerpo y su mente sean productivos. Y así mismo reducen los riesgos a su salud. Ese es el objetivo primordial para las autoridades del Infravens. Este día el Infravens está realizando los Juegos Deportivos Estudiantiles, los Intramuros, que nos permite a nosotros crear esos espacios de recreación para nuestros jóvenes. Y este día 24, el Infravens se ha trasladado al Dr. Ramón Flores Berrillos. Esa es parte de la formación que también llevan. Sabemos que dentro de nuestra programación anual se incluye la parte de recreación, la parte deportiva, permite oxigenar, permite relajar, permite que los jóvenes también pongan en juego sus habilidades, sus destrezas deportivas. Y hoy pues nosotros aquí en el estadio tenemos más de 350 jóvenes que están participando en las diferentes ramas, sea femenino, masculino, ¿verdad? Y eso nos satisface a nosotros y sobre todo tener el apoyo de toda la comunidad, de los padres de familia, del equipo docente, administrativo. Es una fiesta deportiva que el Instituto está realizando en el estadio Dr. Ramón Flores Berrillos. El director del Instituto destaca el apoyo que ha tenido de parte de la directiva del Municipal Imeño para que se realice esta actividad en el estadio Ramón Flores Berrillos. Y asimismo a los diputados por el Departamento de la Unión, William Soriano y Edwin Serpas, quienes también han contribuido para que esto se haga realidad. Agradecerle a la directiva del Municipal Imeño por estarnos apoyando, ¿verdad? Por estar fomentando la parte deportiva, por permitir que nuestros estudiantes, los jóvenes de la ciudad, vengan a jugar a esta cancha, pues que para muchos es un sueño, como les digo. También quiero aprovechar para agradecer a los diputados, al ingeniero Soriano, William Soriano, al doctor Serpas. Ellos nos han estado apoyando como amigos nuestros. El ingeniero Soriano nos ha patrocinado los trofeos que se van a entregar este día. El doctor Serpas nos ha apoyado con unos balones ahí. Y bien porque están acercándose a la gente, acercándose a los jóvenes y que los jóvenes vean en ellos los funcionarios que están de cerca del pueblo. Efectivamente nos sentimos contentos, satisfechos por ese apoyo que estamos teniendo. Estudiantes de todos los niveles de estudio del Infravens, desarrollaron diversas ventas, esto como parte de su aprendizaje diario dentro del instituto. Y que sin duda, esto es gracias a un trabajo articulado con los padres de familia, docentes y personal administrativo de la institución. Es un rol muy fundamentante lo que están jugando los padres. Hay muchos jóvenes que tienen algunos emprendimientos, están haciendo pupusas, panes, enchiladas, desayunos, almuerzos. Ha habido de todo, una feria deportiva y esto es con el apoyo y el respaldo de los padres de familia. Como parte del trabajo en conjunto que realizan los diputados con el actual gobierno, es estar en el territorio, escuchando y acompañando a la población. Por esa razón, el diputado William Soriano manifiesta que se están desarrollando oportunidades para todos los estudiantes y que estos se conviertan en el presente y futuro de nuestro país. Hoy estamos aquí acompañando a los alumnos del Infravens en esta actividad deportiva. Creo que es impresionante el espíritu que ellos tienen en el deportivo. Me encanta siempre que puedo tener acercamiento con ellos, se genera una dinámica muy bonita. Y eso es lo que yo les explico a ellos, que estamos tratando de generar oportunidades en igualdad para todos. Con seguridad, con computadoras para todos, con tablets, con escuelas remodeladas, con calles mejoradas. De eso se trata, que el Salvador que estamos construyendo, la unión sea parte de eso. Tenemos que exigir lo que es nuestro como departamento y de eso nos encargamos nosotros como diputados. Para que todo joven triunfe y sea un profesional de bien, Es importante que cada uno tenga un espacio de sana convivencia, libre de violencia, en un ambiente agradable. Porque hoy en día el país está avanzando en pasos agigantados, como se lo merece la población salvadoreña. Saber de que los jóvenes ahora van a vivir un país diferente, el que nosotros heredamos, al que nosotros hemos vivido. Y hacer estos convivios es una muestra de que realmente no lo decimos nosotros como políticos. Lo dicen las mismas personas, lo dicen los padres de familia y lo dicen los alumnos. Ahora ellos disfrutan, su mente está más liberada, con ganas de estudiar. Y estos momentos de expansión, de relajación para ellos, pues muy buenos. Porque despejan un poco su mente del estudio y que sabemos que la institución es muy eficiente, que tiene excelentes maestros y un excelente director. Entonces esto, esto que nosotros venimos a ver y a departir con ellos, para nosotros es una gran satisfacción. La institución del Infraven siempre se ha caracterizado por crear estos espacios en el ámbito deportivo, siempre con el apoyo de los padres de familia, personal administrativo y docentes. Con imágenes de Melanie Paz, informó para MaxCB Noticias, Raúl Prudencio.